El Iztaccíhuatl ha sido un ícono mexicano desde tiempos inmemoriales, la mujer dormida al lado del Popocatépetl. Por décadas ha sido una fuente inagotable para investigadores, amantes de la naturaleza, deportistas o familias que quieren conocer las montañas. Miles de personas visitan anualmente el parque Iztapopozoquiapan y cientos de montañistas de todo el mundo buscan cada año coronar su cumbre. Desafortunadamente, la belleza del Iztaccíhuatl se ha manchado de violencia. Desde hace más de 10 años, hay zonas evitadas por el riesgo de inseguridad y actualmente los delincuentes han asaltado a más de 4.700 metros de altura, un hecho sin precedente en México. Como montañistas, nos unimos para demandar que se preserve la paz en el Iztaccíhuatl. Demandamos que todos los mexicanos podamos disfrutar la belleza de nuestras montañas con seguridad. Únete a esta campaña para que nos sea garantizado el derecho de una montaña sin violencia y que el Iztaccíhuatl sea un ejemplo de que podemos tener un mejor país.